Llegan sobre todo del Reino Unido, Francia, Alemania y países nórdicos. Buscan en su mayoría un turismo de sol y playa. Hasta agosto dejaron aquí 40.000 millones de euros y el mes pasado llegaron más que en ningún otro agosto. Nunca habíamos tenido un mes de agosto con una cifra tan elevada de visitantes internacionales, en concreto 8,3 millones de turistas, con un incremento anual del 7,1% respecto al mes de agosto del año anterior. También aumentó la llegada de extranjeros a Castilla y León por encima de la media de las autonomías del interior. En agosto hubo en nuestra comunidad 829.000 pernoctaciones, el 80% de ellas de turistas de otros países. Por contra, el turismo nacional cae en la mayoría de las comunidades autónomas, pero la nuestra se mantiene en forma. Todas las comunidades autónomas han recibido menos viajes que hace un año. Sin embargo, algunas, como los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, la comunidad valenciana, Extremadura, Castilla, León y Navarra, han registrado incrementos interanuales. Las previsiones para el resto del año son favorables incluso para el turismo interno. Si se confirman, este habrá sido un año de récord en el sector.